Tengo el pecho abierto y lo adentro sigue roto Pensé que con tus besos iba a sanar al menos un poco Me refugia en tus brazos, sin pensar en tus heridas Nada mía, nada mía Y ahora que perdimos todo, pienso en la agudita que fuiste Perdiste tu tiempo y yo a ti, mi sola ciego pero siempre lo vi Que no era para ti, 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 no lo era Que no era para ti, 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 aunque quisiera, aunque quisiera no Que esto solo fuera una piedra en el camino No tener que vivir con solo ser amigo pero no era para ti, 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 no lo era Mi mamá está cansada de escucharme porque sigo leyendo tu mensaje La foto que teníamos sigue ahí, sigue ahí Sé que estoy tarde para ir a algún lado, sé que me veo aunque bien me he tapado Puse yo perreza de mi estado, pa' que pienses que ya era el pasado Y ahora que intenta esquecer el tiempo y me mostraniu que no soy para volver Mesmo que la saludte pate en mi puerta sería egoísta no dejar por ser ir uau Me den aceptar que Me den aceptar que Que no era para ti, 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 no lo era Que no era para ti, 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 aunque quisiera Que tú solo fueras una piedra en el camino No tener que ver con solo ser amigo pero no era para ti, 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 no lo era No, 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 no lo verás No, 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 no lo verás Ahora que perdimos todo, pienso en la egoísta que fui Perdiste tu tiempo y debatí Mi celda ciega pero siempre lo vi No, 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 no